saludos y bienvenidos una vez más a su canal de noticias noticias rd si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así te mantendrás bien informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo no llega hasta nuestra redacción que el cuerpo sin vida de un recién nacido fue descubierto un contenedor de basura ubicado en la avenida padre abrio de la provincia la romana de acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades la niña nació sin vida en el hospital materno infantil francisco gozalbo se determinó que el cadáver de la bebé fue abandonado en el contenedor por parte de una tía de la madre asimismo vigente la madre de la menor es julissa pie de 18 años originaria de haití quien confirmó haber dado a luz a la niña según el relato de julissa el miércoles pasado entregaron el cuerpo sin vida de su bebé a su tía identificaba como y ven y piel luis de 41 años esta última confesó haber arrojado a la niña en el vertedero debido a la falta de recursos para darle una sepultura digna el cadáver que se encontraba dentro de una caja de cartón fue descubierto por un hombre que buscaba objetos en el contenedor tanto la joven madre como su tía residente en el sector pica piedra en el municipio villahermosa en la romana qué opina usted sobre la este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantendrá informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo dios los bendiga y será hasta un próximo vídeo